También sale humo hermano, un bus interprovincial que se dirigía a Ipijapa se incendió en los patos de la terminal terrestre de Guayaquil en medio del temor y asombro, los conductores de otras unidades de transporte y las autoridades del lugar llamaron de inmediato a los bomberos que llegaron hasta el sitio y lograron apagar las llamas así evitando que el fuego se propague se espera el pronunciamiento de los miembros de la casaca roja para conocer cuáles serían las causas del siniestro que afortunadamente no dejó víctimas que lamentar así señores está que hierve Guayaquil, candela por allá, candela por acá y tanto hierve pues que también llegó al lugar del terminal terrestre peligrosísimo, que había muchos carros cerca ahí, se inflamaban ¿sabes por qué? exacto, ¿sabes por qué peligro? como tú dices porque eso puede propagarse, ¿no? las llamas pueden... se contaminan pueden contaminarse precisamente y no solamente una... la unidad es la Ipijapa sino que puede ocasionar un daño de proporciones ¡uf! increíbles, dantescas, ¿no? pero afortunadamente ahí los miembros de la casaca roja pudieron controlar rápidamente este flagelo que ocurrió en el terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil donde en los patios un bus de Ipijapa se incineró ahí tenemos las imágenes precisamente de lo que acontecía a propósito de los incendios que ocurrieron acá en la ciudad de Guayaquil ahora veamos también los miembros de la casaca roja también me llevarán a investigar a ver qué pasó qué pasó con este carro, tuvo mantenimiento, que se inflamó obviamente correspondía y era llevado este vehículo a revisión o son de esos que corren todo el día en año y se baja el chofer pero el carro sigue andando y después de todo es una máquina, una máquina que se inflama si el ser humano necesita descansar y hacer un alto a sus actividades porque la máquina empieza como medio a rayarse, como a fundirse lo que es naranja empieza a verlo amarillo, empieza medio a patatear que te pone, te paniquea un carro no digamos, que recorre el juro claro es ahí estas situaciones que se están dando y como tú dices la revisión se tiene que hacer periódicamente de estas unidades para que no llegue a pasar ningún tipo de situación sabes que en algún momento a mí se me quemó un carro habla bien te lo prometo eso debe ser fuerte adrenalina te lo prometo, gracias a Dios yo no estaba adentro pero el carro estaba prendido el sistema eléctrico, a veces no le presta atención el sistema eléctrico, a veces uno no le presta atención eso, no le presta atención dice bueno por ahí le pongo aceite, le reviso no, imagínate un momento a otro comenzó los cables a cruzarse y comenzó a incendiarse estaba un amigo dentro, tuvo que salir al apuro yo estaba afuera y se comenzó a incendiar se quema, se quema se quema un carro, que color de el carro era negro negro, se quema un negro se quema un negro ya está quemado no, no es un negro un carro